¿Qué analizas ustedes de este triunfo ante MUNI por 2-0? Y la verdad nos preparamos durante toda la semana, siendo el bloqueo, la defensa, cómo íbamos a contraatacar, cómo íbamos a jugar en base al juego de MUNI. Así que hicimos la tarea durante la semana, la supimos desempeñar bien, así que me parece que nos fue bien y pudimos ganar el partido. ¿Qué significa ganar el clásico nuevamente y comenzar el primer partido con el pie derecho? Y comenzar con el pie derecho era importante para el empujón durante lo que resta del top 10. Y el clásico es el clásico, hay que ganarlo sí o sí, sea el primer partido o el último, así que estamos muy contentos.